Hola, soy Rodolfo y soy de tele. Rodolfo, antes no hemos podido hablar contigo para desearte suerte, pero no ha hecho falta. Bueno, la suerte para estas cosas siempre hace falta, no te creas que no. Nada, muy contento, muy contento con el premio. Muy contento porque sea con este personaje al que tanto cariño le tengo y que tan importante ha sido para mí. ¿Es ya el segundo premio? Ya es el segundo, me siento un poco como Nadal ganando Roland Garros. ¿Te sientes ya Fernando el Católico 100%? Me siento, bueno, ya hace tres meses que terminamos de grabar y ya poco a poco me voy quitando a Fernando. Te vas quitando. ¿Cuándo podremos ver esta temporada? En septiembre, en septiembre se emite la tercera temporada. Es una temporada muy emotiva, bastante dramática, con muchos problemas para los reyes, así que espero que guste. Y ya que habéis terminado de grabar, ¿tienes nuevos proyectos? Bueno, hay cositas por ahí rondando, pero ahora mismo estoy descansando y nada decidido. Ahora llega el veranito y toca las vacaciones como buen premiado. Exactamente, ahora hay que darse unas vacaciones. Muy bien, pues esperemos que vaya todo muy bien y enhorabuena. Muchísimas.